Es verdad. Todos los Bowser del mundo están aquí. Aquí... Cuidado, aquí tenemos otro más. Cuidado, Bardo, eh. Te viene un weekly, Bardo. Vente a ver el weekly. A sedito de D con Rizu. La verdad es que... Cuidado, porque aquí ya empieza... El tocayo. El tocayo. El tocayo B3. Pues aquí los dos Pokémon en el estadio Pokémon. Esto no puede darse más Pokémon Estadio, la verdad. Exactamente. No se anda la vuelta. No se anda la vuelta. No se anda la vuelta, chicos. No pasa nada. Pero bueno, empezamos. New to Pichu. ¿Cómo ves este matchup? A ver, tú que has jugado aquí. Este matchup... A ver, una vez entre Pichu, explotas. Así es. Ese es el fin del matchup. Si consigues tirar la Shadow Ball para que no entre Pichu, vas bien. Pero es que es muy rayante. Porque Pichu, si te entra con el backer, el fer te lo puede anular fácilmente. Porque se hace una tortilla. Entonces es una línea horizontal pasando por encima de otra línea horizontal. Claro. Entonces es que es muy chungo. Porque el backer es una línea, ¿no? No, el backer... El fer, sí. El fer son dos bolitas que... El backer sé que es esto. Sí, sí. Es como un... Bueno, espera un momentito porque estamos aquí hablando de los movimientos de esto. Una vez más tú y yo enrollándonos. Sí, una vez más. Terrible frase. Eh... 105% contra 77. Ahora mismo, sabiendo lo poquito que pesan, el que está en desventaja te diría, aparte de por el tema de porcentaje, es Mewtwo solamente por el tamaño. Por el tamaño. Porque el peso no le ayuda y Pichu pega como un camión. Claro. O sea que... Además Pichu pesa... O sea, los dos pesan poco, pero es que Mewtwo pesa poco, pero es grande. Claro. Pichu pesa poco porque es chico, tiene sentido, pero es que Mewtwo es como una contradicción en sí mismo. No es como, peso poco y soy grande. ¿Cómo te quedamos, tío? Si pesas mucho, si eres grande no puedes pesar poco, tío. Claro, y es un Pokémon ultra pesado en los juegos de Pokémon. ¿Ah, sí? Sí. Pesa muchísimo. Entonces más curses todavía eso, la verdad. Es terrible, es terrible. Eh... Pero bueno, Dana, que ya se ha gastado, croc, la primera, no sé, ha sido un gasto bastante clean. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué buena leída, ¿no? ¡Alar, alar, Dana, eh! ¡Qué buena leída, ¿no creen? Sí, sí, no creen. Chequea, chequea leída, toma, anda. ¡Uh, ese Fetile! O sea, le ha dado con el Sweet Boy y no ha matado. Ha puesto un Pichu al 120 y aquí Damos, eh... Juan Lumbra que se ha enfadado muchísimo con el borde. Eh... Tirando cuatro, Damos, cuatro, Damos, es más. Ha tirado cuatro, Damos, es más de momento. Y se lleva la segunda stock aquí, Dana, con esta de Pichu, con esa ventaja tan buena que tiene Juan Lumbra que se lleva la primera stock aquí de Dana. Y de momento tiene la Shadow Ball, se llama, ¿no? Creo que eso, ¿no? Sí, sí, o sea, ahora mismo es Juan Lumbra que está aquí a un stock tiritando una vez más fuera del escenario. O sea, eh... Estoy temiendo por su vida. Y acaba de empezar la stock, imagínate cómo funciona Mewtwo. Y acaba de ir bestiadamente, ¿no? De momento Dana con bastante ventaja, bastante dominante aquí contra este Juan Lumbra que estamos viendo el combate Pokémon del siglo. De momento Juan Lumbra le está costando un poquito entrar, ese Fetile va a ser bueno. 45% de la bola que no va a llevar a nada. Y ahora mismo Pichu le toca explotar lo que tú dices, ¿eh, creo? Sí, sí, o sea, eh... Es que estos dos personajes pegan muy fuerte, Pichu pega más. Y la ventaja del tamaño es que es una cosa muy bestia. Es que yo dejé de jugar Mewtwo porque es que me deprimía. Por eso, ¿no? Es que me deprimía por el tema del tamaño y como que me dan cosas que no deberían darme y encima me matan antes de lo que deberían. Es que es curses, ¿eh? Claro. Es que es muy curses, que encima tengo una curva grande y peces poco. No, porque ese Fetile podría haber ya puesto el punto y final a esta partida para ahora mismo Juan Lumbra que está aquí con este el extra. Pese down smash de nuevo que no consigue conectar. O sea, repetimos de nuevo. Ahora... Uy, ya. Se está recuperando muy bien por encima del escenario Dana, ¿eh? Lo está haciendo genial. Porque de momento no le ha conseguido castigar ninguna. No le está consiguiendo castigar ninguna. Se está saliendo siempre con la suya. Y ahora mismo cuidado porque 114 y subiendo le ha metido un 15% ese throw. Sí. 129 ahora mismo este Mewtwo que está ahora mismo rezando por su vida porque todavía tiene una cantidad increíble de mar que remar. Está al 147, tiene un picho al 105 que eso podría solucionarse sencillo. Pero tiene otra vida de por medio y Dana no está dejándole momento para pensar, la verdad. La verdad es que lo está poniendo muy contra las cuerdas aquí a Juan Lumbra. Ahora mismo consigue un poquito de respiración con esa última stock y esa entrada de Nair, ¿no? De momento, Juan Lumbra, que no está todo perdido de ese Nair, va a ser bueno. Va a intentar encajarlo con ese Fetile, que no era mala idea. Y si llega a salir, me ha rayado que se ha quitado la lupita esa. Sí, pero eso ha sido por el AirDodge. Que es que es como se teletransporta puente a Stacia. Entonces no hay nada a lo que hacer zoom. Ya, ya, va. Ya, ese va que ya va a ser suficiente. El de antes es que estaba muy estaleado porque es que es básicamente el Neutral de Pichu, que es una herramienta súper buena, pero el vaquer. Es que el vaquer es increíble. Es que te hace drag down, te convea, mata. Dura bastante. Es el electric, pero de hacendado, ¿sabes? Ni te la del Mercadona. Es que cuando comes el Mercadona el producto que vale un euro y la carne de tres euros, por el de Pichu él va a querer la carne de un euro. Y baratita, ¿sabes? Me encantan las comparaciones, tío. Es maravillosa, ¿verdad? Sí, sí. Terrible. Terrible. Pues nada, o sea, 1-0 para Dana, que ha estado demostrando una superioridad muy grande en la partida. Ha estado teniendo el control, pero igualmente Juan Lumbra ha sabido adaptarse bien a este Pichu, pero no ha sido suficiente. Así que veremos si en esta segunda partida consigue apretar un poco las tuercas y ponerle más ganas. Es como que se ha adaptado un poquito en el final, pero ya era tarde, porque ya hagan porcentaje muy alto, última vida. Claro. Ahora quizá con esa adaptación no es lo que le hace falta un poco en esta partida, a ver cómo lo hace ahora. Supongo que irán New to Pichu otra vez. Bueno, tienen que darse la vuelta. Sí, yo creo que sí, se mantendrán. Bueno, ahí tenemos el gatito. Ahí tenemos el gatito. Y vamos a tener eso, vamos a ver a qué escenario han ido, no me he fijao, la verdad. No, yo tampoco me he fijao. Vale, pues... Igual han ido a PS2, bueno han baneado, no han ido a PS2, yo lo he escuchado baneado. Yo ni eso. Me estaba riendo. A cambio, la skin a la flor, esa skin de la flor parece súper rara, tío, porque es una flor ahí puesta. Sí. Ya está. Pero es que parece que está pegada, en plan, no está ni... No sé, te vas a hacer una pegatina ahí puesta. O sea, una flor. Ese jab de verdad me encanta ver. El jab de New to Me, a mí también. Cuidado, 40% aquí de dos interacciones. Aquí vemos el potencial de Mewtwo, pero en cuanto entre en desventaja vamos a ver los contras. Ahí has visto, ese Fer por delante le ha estado dando por detrás. Por detrás. Porque es Mewtwo. Es una pena. Eso, Juan Lumbra, que ha cometido ahí una SDI un poco extraña. No sé si es que a lo mejor se pensaba que tenía asalto y no. Es que creo que ha hecho el redor hacia abajo y se ha comido todo el lag. Sí, y claro, eso es el lag que tiene vos, imagínate. Pues nada, pues una stock que se pierda de Juan Lumbra. La verdad que es un poco trágico porque le ha venido bastante mal igualmente. Buen intento, ¿eh? Muy buen intento de Rift porque ahí la verdad es que Dana tenía muy pocas opciones porque no podía hacer... Kivin lo ha hecho y Dana, ¿eh? Dana lo está haciendo genial ahora de la desventaja para recuperarse. Se está recuperando muy bien. ¡Uh! Qué buen intento también del two frame. Que no va a dar ese don smash, no le está dando todos los frutos que debería. Pero como no se lo está castigando, tampoco está pasando nada. Y hablando de castigo, toma Absurd al 125 y como pesa muy poquito te vas a ir. Y te voy a embarcar detrás de la pantalla. Literalmente, literalmente. Eso ya Pichu lo va a matar. No hay forma de escaparse de eso, ¿no? De momento la partida relativamente igualada. Un poquito de desventaja para Juan Lumbra. Pero nada que Newtou, que si algo tienes bastante kill potencial. Bastante, de hecho. Puede ser. Así que veremos, ¿no? Veremos cómo acaba esto, creo. Porque ahora mismo Juan Lumbra está un poquito mejor que la partida anterior. ¡Ojo! 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 ¡Uy! Ese 13-jab así un poco greedy. Eso podría haberle dado la kill porque el F más de Pichu es que parte cabezas. O sea... Sí, literal. Y ahora que lo has dicho, es verdad. Tenemos aquí a los dos Glass Cannon más puros del juego. Peleándose. A ver cuál de los dos explota antes. A ver quién explota. El que explote, pierde. Literalmente. Literalmente el que explota antes, pierde. Pues nada. De momento intenta mucho el 2Frame Juan Lumbra. Pero no lo termina. Igual debería buscar otros medios para el borde, ¿no? Aunque es verdad que el Downsmarth es muy bueno para eso. Sí, el Downsmarth es inmenso. Entonces, para 2Frame. Pero claro, con la recuperación que tiene Pichu es muy complicado porque son dos Teleports. Entonces, tiene que hacerlo muy bien. Y de momento no le ha estado dando. Al 110% ese backer ya va a acabar con este Mewtwo que de momento está un poquito mejor que en la anterior partida. Pero le hace falta apretar más porque este Dana está impasible. Ahora le ha pillado muy bien ese Api. Por fin devolviendo la partida a una vida contra una vida. Solamente un 12% que ya ha recuperado ahora mismo Juan Lumbra. Otra vez ese jab que viene un 25% porque puede. Y ahora mismo un Dana que se está viendo encerrado en la esquina. Vamos a ver cómo evoluciona esto porque esto es un tiré aflojo, ¿eh, Manolo? Total, total. Ahora mismo la partida igualada. Intentaba ahí Juan Lumbra que lo he visto muy travieso con el Downsmarth de Mewtwo. Que es súper situacional pero si lo consiguen encajar skill para Dana. Así que vamos a ver si lo consiguen. De momento el backer que no le sale bien. Con B al up-teal al fair. Le ha dado el up-teal por detrás, ¿eh? También, ¿eh? Claro, el up-teal cubre todo. Así que de momento, Krog, a ver quién se lleva esto. Pero lo que Juan Lumbra necesita es que no sea atragante esto ni mucho menos. Sí, lo que necesita es que ahora mismo está Dana espaceando muy bien los movimientos. Ahí ya eso ha sido puro get good. ¡Uh, qué buena leída! Pero madre mía, Dana. Se lo ha estado aprendiendo a lo largo de la anterior partida. Aquí tenemos un pop-off. Un pop-off aquí de Dana un poquito. O sea, es que lo ha hecho durante toda la partida anterior y ahora es cuando lo ha sacado a abrir. Ya se ha aprendido ese patrón de Juan Lumbra. Y lo ha leído genial porque ha hecho una pausa, ha visto el at-by, ha corrido junto al at-by y ha hecho el F-Match. Que además es multihist, así que tú de aquí no te escapas, amigo. Es que eso le mataba, evidentemente. Ayer lo vemos, ¿no? La leída de nada. Bastante buena. Es que le ha leído todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha dicho, vas a hacer at-by aquí y lo vas a hacer. Ya está. Y vamos, súper bien visto. Es que es la pausita, de verdad. Me ha encantado. Es que se ha parado y ha ido para atrás y F-Match.